¿Algún día prendió su temerador? Sí ¿Viste? ¡No grabaste! ¡No grabaste! ¡Gracias! ¡Letra! ¡Felicido! Yo ahora sí lo tengo Uy, está miércoles ¿Viste? ¿Viste? Está cerca Ya, Paco ¿Viste? ¿Qué putada fue eso, huevón? Puta lo filmé, concha de su madre ¿Te agarraste? ¿Te agarraste? No, 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 no No, no ¡AaP! meats y mauro Gracias por ver el video.